¿Cuál es la canción de la política? La Asociación de Empresarios Cristianos. Acá coincidió con un golpe de Estado, con una manifestación popular, con un marzo paraguayo en donde hubieron jóvenes muertos. Bueno, toda una historia hace ya unos años. Y nosotros en ese tiempo como laicos tuvimos una participación bastante activa en la plaza y todo ese tipo de cosas. Y entre otras cosas, no soñábamos aún entrar a la política, pero ahí se cantaba mucho para recrindar. Eran miles y miles de personas en la plaza y eran vagas que pasaban acá y allá y jóvenes que caían a nuestro lado. Habían que llevarlo. Por todo un tono, una tragedia paraguayo. Y se cantaba mucho para recrindar y nosotros hicimos hacer en ese momento miles de remeras con un episodio muy parecido a este. No exactamente igual a este. Es la bandera paraguaya, perdón. Y que decía, tenía alguna frase y bueno, todos nos pusimos esa remera. A la gente le damos esa remera. Entonces era como contribuir a ponernos la camiseta. Finalmente ganamos esa batalla que duró varios días. Y bueno, después cada uno volvió a lo suyo. Pero cuando unos años después, cinco años después, fundamos el partido, pues nos acordamos de ese momento. Entonces tomamos esa misma palabra. Bueno, creo que cada uno tiene una vocación distinta y es difícil saber quién quiere Dios de nosotros. Yo le envío a las personas que están muy seguras. Es uno a veces ruda. Pero ánimo, ánimo y fuerza que creo que no hay ningún camino fácil. Ser papá es difícil, ser sacerdote es difícil, ser político es difícil. Pero si no queríamos, queríamos la verdad de ir a mirar. Gracias. 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 Gracias.